Esta quinta cumbre continental de los pueblos indígenas se puede considerar como el más grande y más importante encuentro de la voz indígena de las Américas. Bienvenido hermanos y hermanas a la quinta cumbre continental de los pueblos indígenas. Resguardo de la María, Piendamón, Cauca, Colombia. Ahí nos encontramos. Invita, Coordinadora y Convergencia Guatiquet de Guatemala, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas CAOI, Organización Indígena de Colombia ONIC y Consejo Regional Indígena del Cauca TRI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!